Bueno, aquí estamos en el evento de SEAPI, el congreso que se realiza en Cartagena. Soy Jaime Egues, el CEO de la compañía Teisa de Paraguay. Bueno, estamos acá participando de lo que creemos que es un espacio muy importante para que podamos establecer vínculos empresariales, pero sobre todo posicionar Paraguay en lo que se denomina el nuevo ecosistema regional de negocios. Paraguay tiene una gran posibilidad de captar inversiones, pero es importante que establezcamos los contactos, porque todo arranca en una relación, todo arranca en presentarse. Justo recién le estábamos escuchando a Jaime Gilinski, que tiene inversiones en Paraguay, que lo que hay que hacer mucho es maletear. Maletear en el sentido de que hay que moverse, hay que saber contratar con la gente. Las cosas ocurren mucho más allá del TikTok y los Reels de Instagram, ocurren recibiendo gente, presentando el país. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Así que le agradezco mucho a Plus esta posibilidad, haciendo la cobertura acá, es un espacio muy importante para Paraguay. Así que creemos que vamos a aprender y vamos a establecer todo lo que se refiere a puentes de integración entre todas las grandes familias empresarias que se fueron reunidas acá, que lideran las inversiones y todo el desarrollo de América Latina, con el puente hacia España en este caso. ¿Cómo está visto Paraguay hoy en día? Yo creo que en Paraguay estamos en una transición. Estamos un poco mejor. O sea, hoy en día por lo menos, creemos que cuando nosotros hablamos de Paraguay ya la gente nos identifica. Y eso ha sido gran mérito de todo un esfuerzo que ha realizado el sector privado con el sector público en Paraguay. Todas las dinámicas que hemos estado realizando en los últimos prácticamente tres gobiernos de Buján. Y pienso que el presidente de Santiago Peña actualmente y todo su gabinete está muy concentrado en invertir la mayor cantidad de espacio que puedan para poder promocionar Paraguay como un destino real de inversiones. Entendamos que Paraguay recibe muy poca inversión extranjera comparado a otros países que han desarrollado políticas a mediano y largo plazo de hacerse conocer. Pero eso es una tarea en conjunto. Yo pienso que en este caso esta inversión es totalmente del sector privado. Y invertir acá, a venir acá a conocer a la gente, tiene su valor. Y pienso que es un espacio que tenemos que hacer. La delegación paraguaya es muy grande acá. Estamos empresarios muy fuertes de Paraguay, familias empresarias muy fuertes de Paraguay. Y como dijo la organizadora de este congreso, Nuria, la delegación paraguaya es la delegación más grande de países de América Latina que se encuentra acá. Exceptando la de Colombia, lógicamente porque estamos en el país anfitrión que es Colombia. Así que, bueno, les invito mucho a que más adelante puedan tener alguna información sobre esto. Y el evento se hace una vez al año. El siguiente va a ser en Sevilla, en España. Y es un lugar muy lindo para promocionar Paraguay. Y para hacer negocios. Don Jaime, hoy sabemos que Paraguay está atravesando grandes cambios. Tenemos en Puerta varias infraestructuras muy grandes como las de Osteánica. Estamos a un paso grave de inversión. ¿Qué necesitamos nosotros para aprovechar ese contexto y sumarnos a este crecimiento a nivel regional? Yo pienso que lo más importante es que nos volvamos muy eficientes en el relato de lo que Paraguay es ahora. Y lo que Paraguay puede ser, y estoy seguro que va a ser en los siguientes 10 años. El relato es cómo uno presenta al país y cómo presenta las áreas de, digamos, de posibilidad de inversión y desarrollo más rápida que tiene Paraguay. Las ventajas que tenemos. Y yo soy mucho del lado empresario de contar también los riesgos que enfrentamos siendo empresarios. ¿Qué empresario hace negocios y enfrenta riesgos? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver el relato. Y ese relato se construye desde ambas partes. Hay un relato de los gobiernos que lo tienen que tener. Pero hay un relato muy importante que es el relato de la vivencia de los propios empresarios paraguayos. Yo en mi caso, PESA es una compañía que ha salido también a invertir en América Central. Estamos con oficina en América Central, en Panamá. Pero yo creo mucho en la potencialidad que tiene Paraguay en diferentes áreas. Explicar bien cuáles son las áreas y tener muy claro qué es lo que el gobierno pone dentro de su portafolio de proyectos a apoyar para el desarrollo de las inversiones privadas. Entiendo que Paraguay puede ser una gran plataforma de venta hacia la región. Sobre el gobierno que tiene prácticamente un continente al lado que es Brasil. Está dando regulaciones y todo ese tipo de desafíos que tenemos. Es un país que tiene mucha potencialidad. Eso tenemos que saber venderlo. Y definitivamente cuando llegue el grado de inversión, yo pienso que vamos a tener mucho más apetito de entender. Yo acá, por ejemplo, estuve hablando ya con dos o tres personas que se sorprendieron al enterarse un poco de algunas cosas que Paraguay tiene, que para ellos es invisible. ¿Quiénes son los portavoces de eso? El gobierno no puede hacer todo. Somos nosotros los empresarios. Entonces, conseguir socios, conseguir gente que entienda este relato que estamos hablando del Paraguay como un país de oportunidad, como un país de grandes posibilidades. Una tremenda vocación de servicio. Yo pienso que la gente en Paraguay es una población altamente capaz de aprender, de desarrollarse, yo creo, mucho en los jóvenes en Paraguay. Así que es cuestión de ponernos a trabajar. Yo pienso que el secreto va a estar en darle duro, esforzarnos en estos años que quedan para que podamos tener resultados en el mediano plazo. ¿Un mensaje para el empresariado paraguayo? Animarse. Animarse a salir, a ser valientes, no quedarnos encerrados simplemente en nuestra cáscara de defensa. Yo pienso que el protagonismo de nosotros siempre lo ha sido. Hay que animarse a ser mucho más ambiciosos. Y en realidad es que Paraguay tiene una posibilidad muy grande y la tenemos en la puerta. Hay que tomar la posibilidad. Y la posibilidad se toma solamente cuando uno se esfuerza. Yo rescato una frase que lo dijo acá Mota, que es una de las familias más grandes en Panamá, que justamente da la excepción que mientras más te esfuerzas y trabajas más duro, aparece la suerte. No es al revés. Hay que comenzar trabajando. Así que ese es el mensaje para todos. Muchísimas gracias.